Esta siguiente ronda de preguntas es preguntarle, ayer tuvimos un debate de la circuncripción cordillera en la cual Felipe Arbo manifestó cierta inquietud en relación a los cambios profundos que se proponen por parte de la nueva mayoría y que requieren efectivamente un apoyo parlamentario para poder producirse. Específicamente se habla de materias como la reforma tributaria y en educación. ¿Considera peligroso que esto a partir del 11 de marzo, no teniendo ese apoyo parlamentario y teniendo por medio las demandas ciudadanas, se puede generar algo que en la práctica puede llegar a ser incontrolable por el gobierno? El eventual gobierno, hablemos de Michel Bachelet, el electa. Mire, yo creo en la democracia y me juego por la democracia, no creo que el Estado sea un fraude, por el contrario. Si no hay Estado, manda a los poderosos. Los grandes intereses son los que se imponen. De manera que hemos hecho una opción de largo plazo, una opción histórica, después de 20 años de dictaduras en América Latina, que fueron reemplazadas con gran esfuerzo por movilizaciones sociales y democráticas de los pueblos de nuestro continente, hemos hecho una opción histórica, de largo plazo, por la consolidación del régimen democrático. Como nos enseñaron nuestros fundadores, desde Eugenio González, que fue el rector de la Universidad de Chile, y senador de la República en los años 40 hasta la fecha. Y vamos a seguir por ese camino, por la consolidación y profundización de un régimen democrático que le garantiza a las personas sus derechos, sus libertades, sus demandas, la elección libre de las autoridades. Estamos en contra de cualquier experimento proto-autoritario del grupo que sea. Nosotros no nos vamos a prestar paventura ninguna. El socialismo chileno ha hecho su camino y tiene una larga experiencia. Y nosotros no somos los que hablamos ahora. No levantamos la voz ahora contra la democracia. Los nuestros entregaron su sangre luchando contra la dictadura. A nosotros fueron los que nos persiguieron. Nuestros son los desaparecidos. Nuestros son los que fueron torturados, incluso en lugares cercanos al sitio en que nos encontramos. Los nuestros fueron los que sufrieron en los campos de concentración. Y por eso que hemos hecho una apuesta, de largo plazo, por un régimen democrático que a los chilenos les entregue la plena seguridad que elegirán de manera periódica y libre sus autoridades, que habrá alternancia en el poder, que habrá libertad de expresión, que habrá respeto a las libertades de los ciudadanos, que habrán derechos sociales que se van a ir construyendo paso a paso. Yo sé que este camino es lento. Yo sé que a algunos no les gusta este camino. Quisieran otro tipo de experiencia. Pero en términos prácticos, senador Escalón, el tema de las promesas que se plantean en campaña, ¿usted considera que a partir del 11 de marzo son practicables si no hay una mayoría parlamentaria? Hemos construido una alianza. Acá se ha hablado de transversalidad. Yo agradezco que a mi campaña haya personas desde Carola a Cariola hasta Andrés Saldívar que la hayan venido a respaldar. Hemos construido una nueva mayoría que tiene el ancho suficiente, la envergadura suficiente, el volumen necesario para enfrentar las demandas del país en el próximo periodo. Nosotros no jugamos con los cambios ni prometemos cosas que no se van a cumplir. Si hay desencanto con la política es precisamente porque se han levantado ilusiones y anhelos de manera populista y demagógica que no se van a cumplir. Nosotros jamás hemos caído en el vicio de la promesa vana que no se va a llevar a cabo. Ahora tenemos una mayoría suficiente y necesaria para contar con un liderazgo en las jefaturas del Estado, con la cantidad de parlamentarios suficiente y con el respaldo en el movimiento social para que esos cambios sean posibles de llevar a cabo. Muchas gracias, senador Estalora. Brevemente, Javier Sandoval, porque estamos contra el tiempo. Son mentirosos porque ninguna democracia del mundo funciona de la manera que lo hace la democracia chilena y han sido cómplices. Han sido cómplices porque inflaron a la dictadura, inflaron a la derecha, la consideraron democrática, licenciaron al movimiento social, lo mandaron para la casa, lo suplantaron. Entonces, lo que han hecho es construir un régimen electoral y político a semejanza de sí mismos para recuperar la democracia. ¿Para quién? Para sí mismos. Entonces, esta separación que hay entre lo político y lo social en la sociedad chilena, responsabilidad de la concertación, es responsabilidad directa de la concertación que tuvo mayorías parlamentarias, que tuvo un movimiento social que costó sangre, y la sangre, por favor, de todo nuestro pueblo. Aquí está mi madre presente, por favor, presa política ocho años, en la cárcel de Coronel. ¿En qué país estabas tú seguramente elaborando esta reflexión permanente de 20 años de renovación por la que más encima les pide disculpas? En vez de pedir disculpas por no querer una asamblea constituyente, ¿cómo vamos a tener miedo si en todas las democracias del mundo la gente delibera constantemente? ¿Por no pedir disculpas por venir a representar una región de la cual no tiene el más mínimo conocimiento de causa? ¿Por qué no pide disculpas por haber aprobado la LGI y haber levantado la mano con Bachelet y con todos los demás mentirosos que estuvieron ahí? Muchas gracias, Javier Sandoval. Brevemente, también, Senador Navajo, ¿usted quiere expresar una opinión? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!